Música Es importante esta inauguración porque prácticamente es una de las últimas obras del programa de turismo Prácticamente finaliza hacia fin de año el compromiso de ejecución de obras Así que este muelle que estamos inaugurando en este momento Junto con los tres de Ila Victoria, Piedras Blancas, Puerto Rodal y Piedras Blancas Y Puerto Grosso Son los cuatro muelles que se están haciendo acá en el abuelo Este es un muelle de 30 metros de largo Está previsto para poder trabajar en todas las condiciones de cota del lago O sea, por más elevado que esté el lago, siempre va a poder atracar los catamaranes Es un muelle sumamente sólido, fuerte para trabajar con las embarcaciones más grandes que tiene el parque Este punto con los muelles Ila Victoria es para conformar un circuito integrado Entre Villa de Angostura y la Ila Victoria de este lago ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Este muelle nos permite facilitar el acceso de la gente a nuestros lagos A nuestros parques nacionales, a nuestros ríos, a nuestros arroyos Son todas obras que facilitan eso, ¿no? La accesibilidad del visitante a nuestros lugares naturales Bueno, y esta prueba deportiva es una prueba muy importante Por lo menos se hace aquí en la República Argentina Y tenemos la suerte de que se haya elegido Bariloche, Villa de Angostura para esto Así que también nos llena de felicidad Una vez más, acompañado por el Ministro Meyer, como siempre Destacar que es ciudadano ilustre de la provincia del Neuquén Acompañado también por el Ministro de Desarrollo Territorial, Leandro Bertolla Por el amigo de Parques Nacionales, el Intendente del Parque Nacional de Agüey Huapi Agradecerles infinitamente estas obras que tocan Angostura Decirles que, bueno, que sean las últimas de este año El año que viene... Viene mejor a trabajar Ayer se firmó el acta de inicio de la obra del basurero de la planta de residuos sólidos Cosa que es muy importante para nuestro querido pueblo Y seguir trabajando en esto de estar mancomunadamente con Parques Nacionales Con el Ministerio de Turismo de la Nación Porque es la manera de los consensos Es lo que vamos a ir consiguiendo los logros Inmensamente agradecido, Ministro Gracias por estar acá en Villalangostura Y, bueno, con esta obra maravillosa Que enmarca tres muelles importantísimos Sumado al de Hija Victoria Que nos van a permitir ir cubriendo todos los circuitos que queremos hacer Y diversificar el producto turístico que tenemos en el lago Nahuay Huapi Municipalidad de Villalangostura ¡Gracias! ¡Gracias!